La ciudad victoriosa La victoria segura Por la eternidad la alegría reinará Somos vencedores Somos vencedores Del árbol de la vida Yo podré comer Somos vencedores Somos vencedores Ya tengo mi corona La tierra nueva puedo ver A una ciudad victoriosa Yo ya voy caminando Del amado mi Jesús me llevará La pelea fue dura La victoria segura Por la eternidad la alegría reinará Somos vencedores Somos vencedores Del árbol de la vida Yo podré comer Somos vencedores Somos vencedores Ya tengo mi corona La tierra nueva puedo ver Somos vencedores Somos vencedores Somos vencedores El árbol de la vida Yo podré comer Somos vencedores Somos vencedores Ya tengo mi corona La tierra nueva puedo ver Ya tengo mi corona La tierra nueva puedo ver La tierra nueva puedo ver Somos vencedores Somos vencedores